¿A dónde crees que vas, rata callejera? Nadie pasa por estas puertas sin antes vérselas conmigo. Gracias, rata callejera. No puedo creer que esa malvada bruja se haya apoderado del palacio. De ti deben te rescatar a la princesa y al sultán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aladín! ¡Jasmín! ¿Estás bien? Aladín, no tienes mucho tiempo. Los matones de Nasira me han enjaulado aquí como regalo a un dios egipcio. No sé de cuánto tiempo dispones antes de que vuelva, así que date prisa y sácame de esta trampa. ¿Un dios egipcio? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.